Aquí está Constanza y Yanela, ambas se presentan para el jurado, el jurado me va a decir cómo lo hicieron, quién lo hizo mejor, usted puede opinar a través de la línea roja, música para ella, Jaime. Destiny Shine, en el Rojo de Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa cuando usted, señor, le dicen, cambia la pauta? O cuando le dijeron en algún momento de su carrera, don Edgardo Percival, señor, tiene que prepararse para el día de hoy. ¿Qué hacía usted? Le decía a su coreógrafo, no puedo. ¿Qué se hace en esos casos para aprender? Porque queremos saber. No, uno va aprendiendo a medida que va ensayando y a medida que va aprendiendo los pasos también va agilizando la mente. Entonces cuando ocurre una cosa así, uno está preparado, está agilmente. De todas maneras sería bueno que ustedes ensayaran cada vez más y más y más para agilizar eso precisamente. Ahora, si yo pudiera acotar algo. Sí, claro. Sí, claro. Tratar de no invadir el del otro. Y en el caso de ustedes, volviendo a ustedes, me pareció más bien un espejismo. Empezaron tremendamente bien. Se veía algo estupendo, pero a medida que uno se va acercando, comenzaban a desaparecer. ¿Presentable la excusa o no presentable la excusa, Julio César? Yo quería terminar porque me parece impresentable que estas cosas se conversan antes y después, pero nosotros estamos aquí mirando las que pasan. Nosotros no somos ni inspectores, ni apoderados. Ellos ven el resultado final, por favor. Y creo que la coreografía era presuntuosa, o sea, le pusieron más de lo que debieran le puesto a lo mejor. Pero son buenas las dos.